Kanek siempre fue el estandarte de la lucha libre mexicana ante los extranjeros que llegaban a nuestro país desde 1977 cuando enfrentó por vez primera a Temujin el Mongol, aquel peso completo japonés. Leyendas mundiales de esta actividad llegaron y Kanek los enfrentó a todos de manera honrosa e independientemente del resultado, Kanek daba espectaculares encuentros de tú a tú. No importaba la musculatura de Hall Hogan, la máquina de llaves que eran Bill Robinson o Lutez o la violencia imparables de Abdullah The Butcher o de Big Bang Vader, Kanek siempre demostraba que en México y en el toreo de cuatro caminos él era el Hércules mexicano. Cuando en 1991 una nueva ola de extranjeros nos invadía, Kanek ya era una leyenda en México y era un verdadero imán de taquilla en donde fuera. Años tenía de que Andrea el Gigante se había presentado cuando Jean Warrior vino a México y al lado de Miguel Pérez y Huracán Castillo habían arrollado a varios elementos independientes incluido Kanek y éste ya no tenía de otra más que exponer el cinto mundial de peso completo de la UWA ante el luchador tejano, quien tenía un maquillaje muy parecido al del Ultimate Warrior y como por ese entonces apenas se estaba dando a conocer entre los aficionados mexicanos el wrestling gringo a través de las revistas de entonces se relacionó su nombre con el famoso luchador estadounidense super estrella de la entonces WWF. Jean Warrior era un luchador impactante por su estatura de 2 metros con 13 centímetros pero inevitablemente comparado con el enorme francés Andrea el Gigante quedaba pequeño en talla. Por esos días en la una empresa mexicana de lucha libre llegó Nitron, un luchador físicamente muy muy parecido a Jean Warrior de tal manera que tanto aficionados como periodistas llegaban a creer que se trataba de la misma persona quien estaba detrás de Nitron y de Jean Warrior. Los más conocedores notaban diferencias sutiles entre ambos luchadores sobre todo en el desenvolvimiento de luchar pues Warrior se notaba con más experiencia. Por otro lado los aficionados tanto del toreo como a la México que desde hacía años asistían a ver su deporte favorito recordaban que apenas un par de años atrás un luchador de características similares se había presentado en los locales máximos de estas empresas. Aquel luchador lucía muy parecido a los gigantes mencionados y que aquella ocasión subía con un atuendo muy parecido al de Stan Hansen que se hacía llamar Watchmasters quien en su mejor momento en México llegó a estelarizar la cartelera de la arena México enfrentando en mano a mano a Liz Mark quien derrotó al gigante tejano y vaya vaya escándalo que provocaba al lado de la ola norteamericana conformada por fabuloso Blondi, The Killer, Black Power, en fin. Hasta hace no muchos años fue que supimos a ciencia cierta que Jan Warrior nada tenía que ver con Neutron en cuanto a ser la misma persona pero que si era el mismo que se había presentado como Watchmasters. Jan Warrior tenía buena proyección en la WWC de Puerto Rico y siempre estuvo listo al llamado de la WWF de Estados Unidos para ser parte de sus filas pero este nunca llegó al tener a André en ellas. Warrior llegó a contar como anécdota que el famoso Undertaker y él habían hecho buena amistad estando jóvenes al pertenecer al mismo equipo de basquetbol cuando estuvieron en el colegio. Por cierto, de los pocos encuentros de gigantes que ha habido en la historia, Nitron y Jan Warrior antes de venir a México en 1991 ya habían tenido un mano a mano donde Warrior había derrotado a Nitron en Puerto Rico para luego hacer pareja en un torneo muy importante en la All Japan Pro Wrestling de Japón donde de manera histórica perdieron una lucha ante los legendarios Baba y André el Gigante, un verdadero encuentro de gigantes soñado por todos pero que lo realizó la importante All Japan Pro Wrestling. Pero regresando a Jan Warrior, tras ganar la Copa Toreo 1991 al lado del brazo de plata, tras un gran torneo estaba más que listo para poder derrotar a Kanek en lucha titular. La televisión parecía estar cerca de poder transmitir las funciones de Cuatro Caminos o al menos eso parecía pues desde enero de ese año se veían cámaras grabando las luchas de cada tarde del toreo, aquel domingo 5 de mayo de 1991 tras el anuncio del mano a mano entre Kanek y el Gigante Guerrero las localidades del toreo lucieron agotadas, la plaza se llenó de aficionados anhelantes de ver un combate donde Kanek lo sorprendería derrotando al fuereño. Como en otras tantas tardes que así sucedió. Eran esos tiempos donde las transmisiones televisivas de la competencia no le afectaba en nada a una promoción que tenía varios lustros trabajando sin ella y que en realidad en ese momento al menos no la necesitaba. Tras un programa monstruo tocó el turno a los estelares. Warrior llegó y una rechifla monumental recibió mientras que Kanek desde que salió al ring recibió aplausos, burras, burras de todo tipo y con muestra innegable de cariño fue llevado en hombros hasta el ring como en ocasiones especiales se estilaba por esos tiempos. Fue hasta este encuentro que pudimos apreciar en todo su esplendor a Kanek contra el Gigante pues era evidente su superioridad técnica y hasta física pues de tubo a tubo le luchó a un hombre que lo superaba en peso y estatura de manera evidente. El poder físico del maya estaba en plenitud de facultades al azotar a su rival y aplicarle hasta un superplex que sorprendió a todos. Kanek lo estaba haciendo, lo estaba logrando una vez más, poner en su lugar al extranjero que llegaba a tratar de imponer su ley, pero entonces la intervención de un tercer luchador puso en peligro su triunfo. Blue Blazer había subido como second del Gigante y junto con este trataron de rendir al mexicano de mala manera, de tal suerte que el fresero tras haber contado los 3 segundos de rigor y notar que el lugar estaba a punto de convertirse en un manicomio debido a la multitud de reclamos y lanzamientos de proyectiles de todo tipo al ring en señal de inconformidad por la anomalía ocurrida. De inmediato reviró la decisión, momento que detuvo el zafarrancho a punto de ocurrir. El match hace años que se puede ver en diferentes canales de lucha y se puede notar también en él toda la pasión que aún se vivía en el toreo, quien sin luces, pirotecnia, edecanes, música de fondo, glamour y lo que estaba de moda en la casa de enfrente lograba entradas por miles en el legendario pozo. Kanek una vez más había ganado a un extranjero, pero quedaba algo pendiente con el metiche de ese momento, Blue Blazer, quien en luchas pasadas había demostrado gran calidad y ser del bando técnico, pero tras la intervención ilegal en este encuentro, era obvio que todo cambiaba, dejando al público listo para que el maya pusiera en su lugar al espectacular canadiense en un futuro muy cercano.